qué pasa sanísimos aquí vuelvo a jugar un charted 4 veo que han cambiado un poco después de meses sin catarlo a ver qué tal se me da hay menos vídeos ahora últimamente en el canal por joder espera que no me acuerdo joder vamos hacia el puto zoom joder no se hacía así hostia puta vale vale l3 que estaba jugando de las sofás tío y habéis visto el fail no aún tengo los controles mal mi primera partida en mucho tiempo seguro que haré una mierda pero bueno a ver si dejemos alguno mira esto lo han cambiado está bien esto pasa bien ahora vale bueno parece que no hay nadie por aquí ayer ha matado uno tesoro y está hijo de puta estoy muerto estoy muerto empezamos matando sí sí bien hemos huido cual rata de puta me estoy equivocando con el puto ya está chaval cao ayudadme jefe voy a por ti para que me ayudes ahí vengo y nada bueno bueno venga a tope vamos a ello pues sí que me ha salido curro tío hasta septiembre y el ritmo de vídeos va a bajar pero muchísimo yo no tengo tiempo para grabar pero bueno en septiembre volveré con más fuerza que nunca chaval este curro que tengo es una mierda pero bueno en septiembre volveré a lo mejor este es el último vídeo que veis en todo el mes de agosto intentaré que no si puedo intentaré que no vale ostia puta como se recargaba triángulo es que el puto te da sofás venga a la mierda uno menos lo estoy haciendo con los controles ves la equis es como se ampliaba entre las sofás por eso hago tanto rato equis venga también asistencia bien vale vale si veis que me equivoco mucho de controles es que estoy acostumbrado al terrazo fast vale a ver un ángulo mejor desde aquí los puedo matar puta sin munición como las ratas vamos hay munición vamos 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 dónde estás me suma la cabecita venga venga a la mierda venga a la mierda venga a la mierda a la mierda joder pues me estoy haciendo una partida decente y ya tenemos munición a pesar de lo vamos por ahí uy casi me matan un dos tres sí uy el sniper venga mátalo por detrás chaval sube sube tío eres un inútil es vendía lo tenías bien cabrón venga cúrame hijoputa gracias nada te lo has currado has intentado curarme de verdad muchas gracias tío a ver vamos a ver vamos ganando hostia que los objetos es que el multijugador cobardes venga ya te lo he matado vale ya he visto uno soma la cabecita cobarde soma la cabeza hostia ahí hay un hijoputa venga cabronazo por ahí vienen chusma vamos por aquí tú vamos por ahí ahora cuando vuelva a jugar al terassofax chaval me van a follar porque me estoy volviendo a habituar los controles de un charter te está salvando más cachapas ese hostia puta tú no me ayudáis eh cabrones yo me retiro cual rata venga vamos para allí vale bien bien el más cachapas ese me ha matado el más cachapas vamos a tirar esto que hace mucho que no usamos que es r1 r1 vale pues lo tiraremos en la reunión de los más cachapas estos camperos camperos no si aún me voy a dar desde ahí el desgraciado campero sí 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 ahora hemos de ir por otro lado venga bringao bringao vamos por aquí vale sal puta venga tiro la cabeza ahí hijo de puta pues vamos es me estoy equivocando siempre venga a la mierda otra más te juro te juro te juro he llegado eh me viene me viene me viene me viene ven para aquí que te lo oscuro venga espera que me los cargo y os juro venga pues te he intentado curar desgraciado pero Hay muchos enemigos Venga, vete a la mierda Corra, cabrones Vaya, vaya, vaya Vaya epicidad lo que he hecho, chaval Con el dorado Asistente habilidoso, chaval Habéis flipado, vamos a coger otro Vaya, 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 vaya Vaya martidaca El retorno del rey, pero no por la puerta de atrás Sino por la puerta grande El doblete, ah, sí, sí Chavales Ese soy yo No vuelvo por la puerta de atrás, años sin jugar No pasa nada, chavales Yo me habituo Vale, eso sí, este mapa me lo conozco El dedillo Es el de la beta Uy Camperos, mierda Tira, camperaco Retradado, chaval Aquí camperos los justos, eh Que para campero ya estoy yo Vale Vamos Uy, ahí está el Y más cachapas Ese no lo podemos ganar ni de coña Pero Vamos a ver Vale, ahí están las cachapas Me he cargado un mingdungui Vale, muy bien Te he cargado unas cachapas Puta, me equivoco siempre Venga Pringao Otro cao Partida cao Ven, lo has rematado tú Me equivoco siempre por el puto Uncharted, eh Venga Me han rematado No pasa nada Estoy teniendo suerte Ah, tengo el El vibrador S37 Vamos rápido Lo lanzamos ahí Venga 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 Ahí Mierda Bien Bien El dorado El dorado Cabrones Curadme Cabrones Tú estás admirado Cabrones No, no hacía falta que me curases, eh Os he dado la partida Cabrones Vamos a comprar esta Vale Uh, el segundo mejor de la partida Cómo no Eh Muertes 11-14 Un saludo a todos Y adiós Gran partida Un saludo Un saludo a todos